Música Denunciaron torturas a presos políticos en el Sevin Helicoide. Oposición solicitó a la OEA postergar fecha de elecciones del 20 de mayo. Luis Emilio Rondón, rector del CNE, en entrevista exclusiva, habló sobre las elecciones del 20 de mayo. En deportes, el venezolano César Farías es el nuevo seleccionador de Bolivia. Este miércoles en Espectáculos VPI TV te presentamos el nuevo video de Demi Lovato y Cristina Aguilera, un himno a la aceptación. Todo esto y más de inmediato en Noticias VPI. Música Sean todos bienvenidos desde nuestros estudios renovados en Caracas, Venezuela. Yo soy Manuel Fajardo y le damos la más cordial bienvenida a este su resumen de las noticias más destacadas que ustedes pudieron ver a través de toda nuestra señal que ya la van a tener de inmediato en sus imágenes. Comenzamos con parte de lo que ya ustedes están viendo acá en nuestro estudio de lo que fueron las protestas que se escenificaron el día de hoy. Todo esto porque familiares denunciaron torturas hacia los presos políticos en la sede del Sevin, de la Policía Política, acá en Venezuela, en su sede en Helicoide. Vamos a ver los detalles y los testimonios de inmediato. En primer lugar, no puede haber, bajo ningún respecto, y como, bueno, humildemente conocedor un poco de esta materia, siento que los presos comunes no pueden bajo ningún respecto confundirse con nosotros. Pero el problema también es que aquí hay gente que tiene boleta de escarcelación. Aquí hay ciudadanos que tienen, como por ejemplo, una persona que labora conmigo un año y dos meses que no lo llevan a juicio. Pero también hay personas de cuatro, tres, cinco años que ni siquiera pueden llevar sol porque no le permiten a estos ciudadanos que puedan salir. Los derechos humanos son violentados reiterativamente en el Sevin. Esto es una desgracia. Y por supuesto que la comunidad internacional ya tiene conocimiento. Yo acabo de hablar, por ejemplo, con el alcalde Antonio Ledesma, e informamos a la Organización de Estados Americanos para que se sepa qué es lo que está ocurriendo. Ahora, qué raro, qué extraño que cuando se acerca a este fraude del día domingo se generan este tipo de conflicto. Ojalá y que esto no lo estén haciendo para generar un pote de humo. Esta mañana recibí por parte de los familiares y algunos abogados la foto del joven Gregor Izanabre, preso político del año 2014, quien fue brutalmente golpeado. Luego, al pasar de las horas, supe que fue golpeado por unos presos comunes mandados por unos funcionarios del Sevin. A razón de eso, todos los presos políticos, digamos, iniciaron una protesta porque están protegiendo en este momento a Gregor Izanabre, exigiendo que se ha llevado a un centro de salud, a lo que han sido, pues, la respuesta ha sido tirarles bombas lagrimógenas, encadenar al resto que no pudieron salir de sus celdas para unirse a esta protesta. Los tienen encadenados en sus celdas. Y ellos se encuentran, pues, digamos, atrincherados en uno de los pasillos de esta sede del helicoide, exigiendo para este momento, ya dicen que no van a conversar ni van a negociar nada con ningún funcionario del Sevin, sino que ellos están esperando la presencia del Fiscal General de la República y de la Defensoría del Pueblo para que vean las condiciones en las que ellos se encuentran y donde ellos puedan explicarle el tema de los menores de edad que están siendo torturados allá adentro, de los más de 70 personas con boletas de descarcelación que allí mantienen y de más de los 100 presos políticos que están allá adentro, sin haber sido llevados más nunca ante un Tribunal de la República. Hacemos responsable absolutamente al director de esta institución, González López, de lo que le sucede a cada uno, tanto de los presos comunes como de los presos políticos que allá adentro se encuentran. El irrespeto y la violación de los derechos humanos es un delito de lesa, humanidad penal que se paga de manera individual. Por eso estamos aquí, los diputados de la Asamblea Nacional, acompañando a los familiares de los presos políticos y comunes. En este caso la violación está siendo para todos los presos que se encuentran en esta sede política, de la policía política del gobierno de Nicolás Maduro. También hubo información por parte del Frente Amplio, la oposición llegó hasta la sede de la Organización de Estados Americanos, acá en su sede en Venezuela y consiguió un documento, todo esto pidiendo la postergación del proceso electoral que se va a celebrar el próximo domingo 20 de mayo. Este domingo no vamos por esa farsa y vamos los que vamos a misa los domingos, los que van al templo evangélico, los que van a la sinagoga. Vayamos a nuestro culto con la bandera de Venezuela y convencidos de que pronto recuperaremos la democracia en nuestro país y podamos hacer una nueva elección para que tengamos un nuevo presidente de la república y para que este país pueda escribir hermosas páginas en su historia. Todos los que estamos aquí somos protagonistas del cambio y de la recuperación de la democracia en Venezuela. Venezuela va a triunfar porque cuéntate con ustedes. Lo que va a ocurrir el domingo es una farsa, una farsa que no nos quita el sueño, una farsa que no nos va a detener y que no va a impedir que sigamos luchando. Si pretenden que con miedo, con intimidación y con amenaza van a impedir que el pueblo se exprese, no entiendan la realidad de los venezolanos que están en las calles en todo el país, luchando por servicios, luchando por comida, luchando por medicina. Esas protestas no se van a acabar el 20 de mayo ni el 21 de mayo, todo lo contrario, probablemente se van a intensificar porque los problemas van a seguir estando allí, porque Nicolás Maduro no tiene la intención, ni el deseo, ni las ganas de rectificar, porque solamente quiere mantenerse en el poder a punta del sufrimiento del pueblo venezolano. Hemos entregado una carta para cada uno de los 35 estados miembros de la OEA para ratificar lo que va a ocurrir el 20, que no es ningún acto electoral, no es ninguna elección donde se respete el derecho de los ciudadanos a elegir, todo lo contrario, un documento que contiene los detalles relacionados con la carencia que tiene este proceso de legitimidad, lo írrito de su convocatoria, porque el origen de la convocatoria es de un organismo que no tiene ningún tipo de legalidad como es la ANC. Nosotros le hemos solicitado al consulado de Colombia, no solo en esta oportunidad, sino en varias oportunidades, la posibilidad de abrir un correo humanitario, debido a la grave situación que enfrentamos. Hoy se muere la gente por falta de comida y a su vez por falta de medicamentos. Lamentablemente nuestro estado hoy sufre una crisis que nos tiene agobiados, donde obliga a los ciudadanos, donde obliga a los estudiantes a emigrar a otro país para buscar calidad de vida. Nosotros estamos haciendo este llamado ya que la comunidad internacional, como lo dice mi pancarta, 82 países no reconocen este mega fraude electoral. Nosotros los ciudadanos venezolanos debemos ser los primeros en identificarnos con la comunidad internacional, ya que nosotros somos los que vivimos el día a día de la miseria, el hambre, la falta de medicina, para no legalizar. Porque ¿qué están esperando los que dirigen en este momento el mal gobierno que tenemos? Están esperando que nosotros les hagamos el favor de que vayamos a las urnas electorales para decir que ellos sí son demócratas. A lo largo de nuestra programación tuvimos una entrevista exclusiva con uno de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral y esto fue lo que digo del proceso electoral que se va a celebrar el próximo 20 de mayo. El voto en Venezuela, y esto es importante inclusive recordarlo, es un derecho. Corresponde a cada uno de nosotros ejercerlo o no ejercerlo. Y hay que respetar plenamente lo que cada uno de los venezolanos en este caso decida. Yo considero además, y lo he venido explicando en el transcurso de la entrevista, que frente a esta circunstancia de crisis institucional es cuando el valor del voto es mucho más necesario precisamente para poder reorientar al funcionamiento del Estado hacia donde se logren transformaciones importantes con el ejercicio de este derecho del voto. De ahí a que solo a través del ejercicio pleno de los derechos políticos lograremos visualizar los aspectos de modernización, de transformación del Estado a través de la paz. Información destacada en nuestra página web www.bpitv.com Este martes el programa venezolano de educación, acción en derechos humanos, provee, acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para introducir un recurso a la sala electoral con el objetivo de impugnar la convocatoria del proceso electoral para el próximo 20 de mayo y solicitar la aplicación de una medida cautelar urgente de amparo constitucional para que se suspenda el acto de votación mientras se tramita el juicio al presidente Nicolás Maduro. Ante la actual coyuntura política, social y económica del país, provee a considerar obligante egrecer este recurso para exigir a los órganos de administración de justicia el cumplimiento de la Constitución y la garantía del derecho al sufragio de todos los venezolanos. Quien hoy está de presidente y que además hace de candidato presidencial Nicolás Maduro ha ofrecido a los votantes que él va a comprarle su voto, que él les va a dar un bono, que él les va a dar un dinero, que él va a hacer uso de los recursos públicos y bajo el lema de amor con amor se paga, quien hoy está de candidato del gobierno y ejerce como presidente, está incurriendo en un delito gravísimo, está incurriendo no solamente en una falta ética de considerables proporciones, sino que está delinquiendo y está dando un mal ejemplo y está echando una mancha sobre el proceso electoral, sino que acudimos a la instancia que debemos acudir, que es la sala electoral, para introducir un recurso, para que esta sala que es la competente, frente a estas evidencias y frente a estos anuncios, porque ya ocurrió en el simulacro, ya estaban estos puntos con toda esta instrumentación, nosotros creemos que es necesario que los organismos se anticipen e impidan la comisión de este delito, e impidan la violación de la Constitución de Venezuela. Continuamos con información en materia económica, la tienen destacada en nuestra página web www.bpitv.com, ya la tienen en sus imágenes, vamos a leer a continuación. Este miércoles 16 de mayo se procedió a la reactivación de la planta Kellogg's en el estado de Aragua, por parte de trabajadores y el gobierno regional, quien se hizo cargo de la misma luego que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenara su expropiación. El gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, indicó que la planta está 100% operativa, y que cuentan con materia prima para una producción de aproximadamente 3 meses. Esta información está destacada, también vamos de inmediato a llevarles detalles de todo lo que es una huelga de hambre del presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales en Valencia, Estado de Aragua. Es una reflexión que haga el gobierno, porque no es justo que un país con tanta riqueza tengamos un país pasando hambre, que el 70% de la población no cuente con las tres comidas diarias, de verdad que es una cuestión insólita. Me emociona cuando hablo de hambre, porque en verdad que ver a la gente nuestra en Venezuela pasando hambre, de verdad que es un genocidio, de verdad que sí. Si vienen todos los días un médico en la mañana y un médico en la tarde, y gente del grupo, miembros de Capemía, que nos están colaborando con esto, hacemos un llamado de verdad que lo que queremos es que se abra el cadáver en la luna humanitaria, que cambien las políticas económicas, porque seguir así, de verdad que no vamos a comer unos a los otros y que no es justo, pues no es justo. No hay ninguna razón un país tan rico, teniendo a gente, niños muriéndose de hambre todos los días, adultos, jóvenes yéndose del país, la diáspora venezolana, de verdad que esto no es, no hay ninguna razón, al menos de verdad que nos quiera matar a todos. Y entonces es el mal, pues yo creo que eso es insólito, pues es insólito. El 70% de los venezolanos no están comiendo las tres comidas diarias. Y el que lo vea de otra manera, oye, está engañando al pueblo. Y ya basta de estar engañando al pueblo. O sea, el pueblo no se puede seguir engañando, de verdad que no. Nuestra compañera Lorena Bornaschelli, allá en el estado Táchira, tiene más información, se la traemos de inmediato, que recogió durante el día de hoy sobre el tema de una denuncia de asesinatos a ganaderos. Hemos venido, pues, una comisión de concejales al Ministerio Público a entregar un documento con el objeto, con el fin de que se proceda a hacer la investigación a la cual se nos está señalando en el día de ayer, donde Freddy Bernal viene señalando, diciendo por los medios de comunicación, los paramilitares y con hechos irregulares. Yo considero, como presidente del consejo, como concejal de la Cámara Municipal, que es una obligación moral de nosotros, los concejales, venir ante el ente del Ministerio Público a solicitar, pues, que se haga la investigación y se le diga al pueblo si ciertamente nosotros aparecemos involucrados en hechos irregulares que tenga que ver con los paramilitares o tenga que ver con cualquier otro grupo de armado. Lamentablemente se ha cometido una injusticia al asesinar vilmente al señor Carlos Manuel Terazona y ahora se le pretende también asesinar moralmente porque lamentablemente se han infundado unos señalamientos, los cuales a nosotros nos consta que no son ciertos. Hasta aquí esta primera parte de este recorrido informativo que ustedes están haciendo conjuntamente con nosotros acá en nuestros estudios. Nosotros vamos a hacer un alto y vamos de inmediato a invitarlos a que no se aparten de nuestra sintonía porque ya venimos con las informaciones de internacionales, deporte, arte, cultura y espectáculos. Ya regresamos. ¿Sabías que somos el medio predilecto en información en vivo en Venezuela? Así lo confirma la comunidad que día a día crece en nuestra plataforma en YouTube. Si quieres estar al día con todo lo que pasa en nuestro país, no dudes en suscribirte a nuestro canal. ¡Es muy fácil! Solo se requieren unos cuantos pasos. Si te conectas desde tu computadora debes acceder a youtube.com Mientras que si lo haces desde tu dispositivo, debes ingresar a través de la aplicación de YouTube en tu smartphone. Ya en la página vas a la barra de búsqueda de YouTube y escribes VPI TV. Accede al canal y tendrás a disposición toda la información que traemos para ti, incluyendo nuestra transmisión en vivo. Para suscribirte solo debes ir a la parte superior derecha de la pantalla y dar clic en el botón. Y para activar las notificaciones en tu cuenta, dale clic a la campanita que se encuentra al lado. ¡Y listo! Ya estarás recibiendo toda la información actual de Venezuela a través de tu cuenta. También en la parte superior de nuestro canal podrás ver los botones que te dirigirán a nuestros otros medios de difusión. Lo urgente, lo importante y lo interesante están en un solo lugar. VPI TV Regresamos a este recorrido noticioso que ustedes tienen en sus pantallas. De inmediato continuamos con más información en materia internacional. Vamos a llevarle parte de las informaciones. La más destacada, por supuesto, esta posición que ya ha tenido el líder norcoreano Kim Jong-un, que posiblemente vaya a suspender la reunión con su homólogo Donald Trump. Esta fue la primera reacción del presidente Donald Trump a la amenaza del régimen de Corea del Norte de suspender el encuentro del 12 de junio entre el mandatario estadounidense y Kim Jong-un. No hemos recibido ninguna notificación. Veremos qué pasa. Horas antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca se había referido así al incidente. El presidente está muy acostumbrado y listo para sostener negociaciones difíciles. Y si se quieren reunir, estaremos listos. Y si no, eso también estará bien. Si ese fuera el caso, continuaríamos con una campaña de máxima presión. Las declaraciones se dieron luego de que la televisora estatal de Corea del Norte reiteró sus motivos para suspender las conversaciones de alto nivel con Seúl, que estaban programadas para hoy, y de paso diera a entender que la cumbre con Donald Trump estaría en peligro. Las autoridades surcoreanas y Estados Unidos empezaron ejercicios militares contra Corea del Norte. Reaccionaron así, de forma maleducada y con malévola provocación a todos los esfuerzos enfocados a la paz y las buenas intenciones que han demostrado los norcoreanos. El Departamento de Estado defendió la ejecución de los ejercicios militares conjuntos. Lo propio hizo Japón. Es uno de los más importantes pilares de disuasión, así como lo son los ejercicios conjuntos entre Japón y Estados Unidos, y la seguridad y la cooperación comercial entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. El incidente concentra la atención mundial y, según el analista Jan Mujín, hay una salida sin amenazar la realización de la cumbre de Singapur el 12 de junio. Estados Unidos necesita persuadir a Corea del Norte con el mensaje de que la desnuclearización no es un prerequisito, sino que puede ir de la mano con la seguridad del régimen. Pero hasta el momento, el presidente Trump ha dejado en claro que no aceptará más que la completa desnuclearización. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. There is a Guatemala Street right here, right here. It's about a kilometer from here, in Jerusalem. There is a Guatemala Street in many cities and many communities in Israel because we remember our friends. And Guatemala is our friend. Welcome. Thank you. Prime Minister Netanyahu, sepa que el pueblo de Guatemala será siempre un amigo para su país y a partir de hoy, con un hecho importante que es el retorno de la Embajada de Guatemala a Jerusalén, estamos reafirmando nuestros lazos de amistad y hermandad hacia el próspero pueblo de Israel. Ya está listo nuestro compañero John Ramos en otro lado de la ciudad con toda la información deportiva. Atentos que está en el bate. Amigos de BPI TV, bienvenidos a la sección deportiva de este resumen de noticias. Hoy miércoles 16 de mayo del 2018, como de costumbre repasaremos las actuaciones más sobresalientes de los venezolanos en las grandes ligas y también lo ocurrido en la NBA, así como también lo último vinculado a César Farías y la selección de Bolivia. Pero iniciamos rápidamente con béisbol para comentarles quiénes fueron los criollos más destacados en la gran carpa. Veamos. Eugenio Suárez, Ender Inciarte, Ronald Acuña Jr. y José Altuve pusieron el tricolor nacional en alto durante la última jornada del mejor béisbol del mundo. Suárez disparó su séptimo jonrón de la temporada con un compañero en circulación, pero su aporte con el madero no fue suficiente para evitar la caída de los rojos de Cincinnati 5x3 ante los gigantes de San Francisco. Con el mismo sabor agridulce se quedaron Inciarte y Acuña Jr., quienes se despacharon con sendos honrones solitarios, pero también vieron caer a su equipo los bravos de Atlanta 3x2 ante los cachorros de Chicago. El que sí le dio la victoria a su conjunto y no precisamente con un vuelo a cercas fue Altuve. Y es que el pequeño gigante conectó un doblete remolcador de tres carreras en el octavo inning para que los astros de Houston vencieran a los angelinos de Los Ángeles por 5-3. Con ese batazo, el carabobeño llegó a 20 remolcadas en lo que va de campaña y dejó su promedio en 311. Nos quedamos en las mayores, pero no para hablar de los nacidos en nuestra tierra, sino para comentar la suspensión que recibió el pelotero dominicano Robinson Cano, 80 juegos por consumir sustancias que están prohibidas por las grandes ligas. El sluger y segunda base de los marineros de Sear, el Robinson Cano, fue suspendido por 80 juegos tras violar el programa conjunto de prevención y tratamiento de drogas de las grandes ligas, una vez diera positivo por consumir furosemida, un diurético que normalmente es utilizado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión y los edemas, pero que contiene varias sustancias prohibidas. Con este castigo, Cano no solo se mantendrá alejado de los terrenos por un buen tiempo, sino que prácticamente pierde también la oportunidad de entrar en el Salón de la Fama y además queda obligado a renunciar a la mitad de los 24 millones de dólares que tiene por sueldo esta temporada. Saltamos a la NBA porque los Boston Celtics ganaron su segundo juego en las finales de la conferencia este y pusieron contra las cuerdas a los Cleveland Cavaliers. El monumental performance de LeBron James no fue suficiente para que los Cleveland Cavaliers se impusieran a los Boston Celtics en el juego 2 de las finales de la conferencia este, que culminó con pizarra de 107 por 94 a favor de los locales. James logró un triple doble de 42 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes, pero perdió otros 6 balones y al final fue el único que pudo superar a la defensa de los Celtics, que volvió a ser la clave en el triunfo. El escolta Jaylen Brown volvió a liderar a los dueños de casa con 23 puntos, mientras que el base Terry Rozier aportó 18 puntos y fue el segundo máximo encestador de una lista de 6 jugadores de los Celtics que tuvieron números de 2 dígitos. Entre ellos el pivot dominicano Al Horford, que logró un doble doble de 15 tantos y 10 rebotes. Con esta victoria los Celtics sumaron su octavo juego sin derrotas en el TD Garden de Boston durante los playoffs y se perfilan como favoritos para clasificar a las finales, pues jamás han desaprovechado una ventaja de dos victorias en estas instancias. Dejamos a un lado el mejor baloncesto del mundo y nos metemos en fútbol porque el director técnico venezolano César Farías asumió las riendas de la selección de Bolivia en calidad de invitado para los próximos amistosos que tendrá el combinado del altiplano. Veamos. Tal como apuntaban los rumores desde hace semanas, César Farías dirigirá la selección de Bolivia. La noticia la dio a conocer el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, quien detalló que el venezolano será el encargado de comandar a la verde en los amistosos contra Holanda y Estados Unidos a celebrarse los días 25 y 28 de este mes en Santa Cruz y Filadelfia, respectivamente, así como también los cotejos de preparación frente a Corea del Sur el 7 de junio y ante Serbia dos días más tarde en Innsbruck, Austria. Pese a que se habla de una especie de interinato, el estratega de 45 años se mostró esperanzado con la posibilidad de encarar otro proceso premundialista, tal como lo hizo con Venezuela de 2007 a 2013. Bolivia no es un país ajeno para Farías, pues actualmente está al mando de The Strongest, uno de sus clubes más populares, al que ya sacó campeón en 2016 y con el que pudiera repetir la hazaña, pues hoy en día se encuentra en las semifinales del torneo. Amigos, ha llegado la hora de despedir este resumen deportivo, los espero mañana para repasar las disciplinas que nos apasionan. Recuerden que esta noche el Deportivo Lara disputa un partido súper importante en la Copa Libertadores ante el Corinthians. Los dejo con Dayana Vizcaya, quien les comentará todo lo relacionado a arte, cultura y espectáculos. Desde Caracas, Venezuela, John Ramos. Bienvenidos al resumen de espectáculos de este miércoles y comenzamos hablando de Lady Gaga, que ahora tendrá una línea de maquillaje y de cuidado personal. La cantante lanzará una línea de cosméticos llamada House Beauty. Al parecer, el ejemplo de Rihanna ha servido para muchas celebridades que ahora no solo se dedican al arte, sino que crean su empresa de belleza para todas sus fanáticas. House Beauty incluirá distintos productos de maquillaje, como base, delineador y labiales. Pero esto no lo es todo, pues también lanzará perfumes, lociones y tratamientos para la piel, como exfoliantes y mascarillas. Y de Hollywood nos vamos a Brasil, pues Neymar y su novia causaron sensación con este íntimo video. El brasileño y su novia se han caracterizado por ser una pareja bastante sensual. Sus esculturales cuerpos y su atractivo físico les han permitido revolucionar las redes sociales cada vez que publican una fotografía juntos. Esta vez, Neymar y Bruna protagonizaron un video erótico en el que ambos aparecen en una situación íntima, llevando puestos solo ropa interior, de la que se van despojando mientras avanza el audiovisual. Y cerramos este resumen hablando de Falling Line, el himno a la aceptación que lanzaron Demi Lovato y Cristina Aguilera. Antes del lanzamiento de la canción, Cristina y Demi compartieron parte de la letra de la canción junto con unas fotos de cuando eran aún niñas. De igual forma, Cristina reveló que el tema será incluido en su próximo disco, Liberation, que saldrá a la venta el 15 de junio, meses antes de iniciar su nueva gira mundial. Este y más lo pueden encontrar en nuestra página web www.vpitv.com Los invitamos a que sigan conectados a nuestra señal de YouTube. Desde Caracas, Venezuela, reportó Dayana Vizcaya. Hasta acá este recorrido informativo. Espero que les haya gustado este nuevo estudio que tenemos para todos ustedes desde nuestros estudios en Caracas, Venezuela. Por supuesto, la invitación es a que revisen esto. Sí, nuestra página web www.vpitv.com También ubicarnos en todas nuestras redes sociales. Somos VPI TV en todas, absolutamente todas nuestras redes sociales. Si quieren interactuar conmigo, mfajardo835 en Twitter e Instagram. Como siempre, como todos los días, nos veremos en una nueva oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.